El punto es que estamos muy molestos, pues nos presionó para que hiciéramos una manifestación a su favor, pues tiene intención de reelegirse y no le importó que nosotros somos o estamos considerados como un grupo vulnerable al COVID. Que nos está cobrando el favor que nos hizo en el 2015, cuando fuimos desalojados de la Plaza Lerdo, pero pues ese es su trabajo, no es un favor que nos haya hecho. Es por eso que nos está pidiendo nuestro apoyo, el cual consideramos que no es lo correcto.